RRTK Toma, toma sin miedo Ropa hasta que derrita el hielo Dale, calienta que conmigo hay fuego Tome, acelere y enciendo Toma, toma Bailando como de costumbre Su sexy movimiento va hacia que deslumbre La beso y la toca se acreche lumbre Si no estoy con ella en mi incertidumbre Porque contigo soy simpático Cuando andame a ti con un poco dramático Haciendo tres canciones soy un poeta lunático Pero cuando andame a ti con un poco dramático Los temas ¿Por qué llegó el trofele con un nuevo tema? Toco no dejar para todas las nenas Me tengo buena mente ya dorotando el sistema El sistema, mamá Y dele, que la marcha aun no se frene Vamos a lo que te truques vente con tu nene Enciende, tomarme lo que te conviene Ven hacia mi se tirase el temblene Ve que tiene una figura galita perfecta Con todo el soporte candela inyecta Así me receta no completa la receta Y si me siento mal como me da ella Sin miedo Ropa hasta que derrite el hielo Dale, calienta que conmigo hay fuego Tome acelere y enciendo Toma Toma sin miedo Ropa hasta que derrite el hielo Dale, calienta que conmigo hay fuego Tome acelere y enciendo Toma Así de mi prenda me despojo Pa' que te avientas tu Un taco de ojo Ey! Tome Toma El único, auténtico y original Un paquete dueño de micrófonos Guardios Los Galacticos Reggaeton Velazquezano Dream Records A raíces